Señoras y señores Aquí me tienen A entregarles Toda mi alma Y a través de mis canciones Alegrar su corazón Mi historia ya la saben Soy el hijo De un gran hombre El mejor padre del mundo Le llaman el garañón Él es el número uno De esta hermosa y gran nación Soy el putrillo señores Hijo del gran garañón Por eso es que en mis canciones Les doy todo el corazón Soy un putrillo deseoso De conquistar sus aplausos Pa' ver si como a mi padre Me entregan su corazón Esta voz que Dios me ha dejado Es un don muy especial Que a mi pueblo Yo le entrego Con orgullo y dignidad Eso es todo mis amigos El potrillo ya se va Y que a esta tierra linda El potrillo volverá A entregarles Mis canciones Con el alma y corazón Con el alma y corazón Soy el potrillo señores Hijo del gran garañón Por eso es que en mis canciones Les doy todo el corazón Soy un putrillo deseoso De conquistar sus aplausos Pa' ver si como a mi padre Me entregan su corazón El potrillo Ya se va E a ti nada Oseo también El potrillo El potrillo Pero yo No